Buenos días Me pidió que le traiga la MLB porque aquí es una semana de conmigo y si puso el sentido Buenos días ¿Dónde es su profesora de canto? Rosy me va a ver rápido cántate aquí frente a frente, te lo pone nervioso aún ¿Eh? ... ... ... ... ... Yo no sé de ti, de ti me lo he dicho más Porque mis sueños de mí, los lágrimas flotan Mis sueños sin cesar, casaste muchas más Y no sé qué sentí a lo que te decía Si te plato de emoción y se los oídos Ya mi vida sin ti no puede ser Ojalá sin coral, ojalá sin piel El negro de tus ojos vi Y el roce de tu, el sensual, me lloró Su amor de soledad Y en mi silencio yo escuche El grito de tu corazón Y en mi silencio yo escuche Su amor, de vos no sé de ti Y en mi silencio yo escuche Quieres vivir, deseo, que no olvidé sin ti y que olvidarás que estoy pensando en ti. Quieres vivir, deseo, que no olvidé sin ti y que olvidarás que estoy pensando en ti. Gracias.